Si no se ve, no hay problema. Decime, cuál te tengo yo en la Cabeza. Decime, ¿va? ¿Qué tengo yo en la Cabeza? No se ve problema. ¿Qué es el problema? ¿Lo que llenamos es decir lo que tengo en la Cabeza? ¡Ah, sí! ¿Él? ¿Qué? ¡Decime, decime! ¿Eh? ¡¿Me tenés el fuego lleno, hermano, que tengo en la cabeza! ¡Qué mierda te pasa a vos? ¡Gracias!